10 Datos Curiosos Que No Sabías Bienvenidos al capítulo número 77 de 10 Datos Curiosos Que No Sabías. El día de hoy hablaremos del primer libro impreso de la historia, el libro más vendido y leído del mundo, la Biblia. Antes de comenzar con los datos, hablemos un poco sobre la Biblia. La palabra Biblia deriva del griego biblion, que significa libro, que se deriva de biblos, que significa rollo de papiro. La Biblia fue escrita mucho tiempo antes de que se inventara el papel y los lápices. Quienes la escribieron lo hicieron sobre largas tiras de papiro o pergamino. Fue escrita en hebreo, la mayor parte del Antiguo Testamento, arameo, mitad de Daniel, partes de Esdras y algunos textos aislados, entre otros libros, y griego, todo el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento se escribió en mil años, y el Nuevo Testamento entre 50 a 75 años. La Biblia fue escrita en un periodo de 1600 años aproximadamente. Los investigadores creen que entre 1500 antes de Cristo y 100 después de Cristo. Se desarrolla en tres continentes, África, Asia y Europa. Fue escrita aproximadamente por 40 escritores, quienes tenían procedencias muy distintas. Esta es quizá una de las curiosidades de la Biblia más interesantes. Si bien algunas partes de la Biblia fueron escritas por reyes, otras fueron obra de agricultores, pescadores, profetas, médicos, escribas, músicos e incluso pastores de ovejas. Moisés fue quien contribuyó con más libros en el Antiguo Testamento, con cinco libros llamados el Pentateuco, los que forman los cimientos de la Biblia. Por otra parte, el apóstol Pablo contribuyó con 14 epístolas, más de la mitad para el Nuevo Testamento. La Biblia contiene unas 3.566.480 letras, 773.193 palabras y 31.102 versículos y 1.189 capítulos. Contiene 3.573 promesas. La frase no temas aparece 365 veces en la Biblia. La división del Antiguo Testamento en versículos fue establecida por estudiosos judíos de las escrituras, llamados mazoretas. Estos dedicaban sus vidas a recitar y copiar las escrituras, así como a formular la gramática hebraica y las técnicas dialécticas de la enseñanza del texto bíblico. Fueron ellos los primeros que entre los siglos IX y X dividieron el texto hebraico del Antiguo Testamento en versículos. Influenciado por el trabajo de los mazoretas, un impresor francés llamado Robert de Thien dividió el Nuevo Testamento en versículos en el año 1551. Hay 5 libros en la Biblia que tienen solo un capítulo, que son Abdias, Filemón, Judas, Segunda de Juan y Tercera de Juan. El libro con más capítulos en el Antiguo Testamento es Salmos, este posee 150 capítulos, mientras que el libro que tiene menos capítulos es el libro del profeta Abdias, que solo tiene un capítulo. La Biblia está disponible en 532 idiomas y 2883 lenguajes y continúan traduciéndola a más idiomas. En promedio en el mundo se venden 50 Biblias por minuto y aproximadamente 100 millones cada año. Está comprobado que se puede leer la Biblia en voz alta en 70 horas seguidas. Después de esta gran introducción, comencemos con los datos. 1. En la Biblia ya estaba escrito que la tierra era redonda, muchos siglos antes de que se descubriese, y esto lo leemos en Isaías 40, 22. Otra cita que hace referencia a la redondez de la tierra está en Eclesiastes 1, 6, que dice El viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. 2. Se dice que Matusalén es el hombre de más edad en la Biblia con 969 años, pero sin embargo, su padre nunca murió, Enoch. 3. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Según Génesis 1, 20, fue primero la gallina. 4. La luna de miel en los tiempos bíblicos duraba un año completo. Esto de acuerdo a Deuteronomio 24, 5. 5. ¿Sabías que la Biblia no dice que la fruta prohibida fue una manzana? 6. El número 40 es muy relevante en la Biblia. Moisés permanece 40 días en el monte Sinaí. 40 días el filisteo Goliat provocó al pueblo de Israel. 40 días estuvo Jesús en el desierto antes de ser tentado por Satanás. 40 días apareció Jesús después de resucitar. 40 días pasan para que el embrión se transforme en feto. Y 40 semanas para que nazca. 41. En la Biblia solo hay dos hombres aparte de Jesús que fueron al cielo sin morir. Enoch y Elías. 42. La Biblia más pequeña del mundo cabe en un bolígrafo. Los científicos grabaron el Antiguo Testamento en un disco de silicona y lo llaman la nanobiblia. 43. El rey Acaz, el más moderno de la Biblia. 43. Entre toda la multitud de personajes que aparecen reflejadas en el libro santo de la Biblia, hay uno que sobresale en especial por su modernidad. 44. El rey Acaz, porque de acuerdo a Segunda de Reyes 20-11, él usaba reloj. 45. La conquista de la tierra prometida. Para conquistar la tierra prometida por Dios, Josué tuvo que derrotar a unos 31 reyes distintos. ¡Una lucha épica sin duda! 45. Gracias por quedarte hasta el final de este video. Esperamos que los datos te hayan gustado. Te invitamos a suscribirte al canal para que no te pierdas el próximo episodio de Mitos y verdades sobre Jesús. Y nos vemos hasta el próximo episodio de 10 datos curiosos que no sabías. La Biblia no es una serie de historias desconectadas. Es un solo narrativo que nos señala a una persona, a Jesús.